¿Qué es la investigación de la Provincia de Santa Fe? Sus padres se abroquelaron, dijeron no, motivo que genera que el senador Trasferri se ampare en un artículo concretamente en la Provincia de Santa Fe, que además difiere bastante de lo que se conoce como fueros a nivel nacional, en este caso inmunidades parlamentarias, que los fiscales en su momento lo anunciaron cuando el resto de los senadores dijeron no, no, no le vamos a permitir que avance la investigación y que Trasferri sea imputado y se defienda como un ciudadano común. Estamos hablando del artículo 27 del Código Procesal Penal. Lo que han hecho ahora los fiscales de la Agencia de Aríticos Complejos de la Provincia de Santa Fe, Matías Cederi y Luis Chapapietra, es hacer una presentación ante el Colegio de Jueces, de primera instancia, pidiendo la inconstitucionalidad de este artículo puntual. Y lo tenemos ya conectado al fiscal Matías Cederi. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Un gusto saludarlo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, lo anticiparon en su momento, lo cumplieron, hicieron la presentación, considerando que hay elementos muy contundentes para presumir, en principio, que un senador de la provincia de Santa Fe ha cometido delitos, con lo cual tiene que avanzar la investigación. O sea que finalmente hicieron esta presentación ante el Colegio de Jueces. Sí, sí, nosotros desde el momento en que solicitamos el desafuero entendíamos que había elementos para avanzar contra la investigación contra un senador. Entendimos que la primera posibilidad era darle la oportunidad al cuerpo de que lo habilite, pero nosotros entendemos que ante esta falta de habilitación por parte del Senado y el artículo del Código Procesal que impide que Trasferri se sienta una audiencia imputativa, es inconstitucional porque va en contra de lo que dice la Constitución Nacional, los tratados internacionales que tratan el tema de la corrupción. En ese sentido, nosotros creemos que un juez puede declarar inconstitucional a él mismo y que Trasferri se sienta una audiencia imputativa. Ya lo hemos charlado, pero para tener en cuenta, sobre todo en algunos otros casos que han sido muy renombrados a nivel nacional, uno piensa en De Vido, por ejemplo, que no solamente se le quitaron los fueros en su momento, sino que terminó preso Julio De Vido, ex ministro de Planificación de la Nación, siendo diputado a través de un proceso. Las diferencias que hay con la regulación a nivel nacional, con las inmunidades parlamentarias a nivel nacional, es enorme. Hay una cuestión que es fundamental. Ustedes ni siquiera pueden imputar a un legislador si no se le retira esta protección parlamentaria. Sí, sí, es evidente la falta de equivalencia que hay entre ambos regímenes. Y por supuesto que por una cuestión de jerarquía de leyes, las normas provinciales se tienen que ir en consonancia con la Constitución Nacional. Fíjese lo paradójico que se nos presenta con nuestra regulación, que nosotros desde el MPA podríamos investigar y llevar audiencia a un legislador nacional, a un senador, a un diputado nacional, pero no podemos hacerlo con uno provincial. Eso demuestra de qué manera el sistema es incongruente y por qué nosotros hacemos esa solicitud. Ese es el solo ejemplo. No solamente De Vido, sino la expresidenta Cristina Fernández tiene fuero y está en juicio oral en este momento. Lo único que se le respeta es la inmunidad de arresto. Es decir, no es la prioridad de libertad, pero el juicio sigue adelante y la investigación también. Fiscal, ¿cuál es el mecanismo concretamente para la declaración de inconstitucionalidad? Nosotros hicimos una presentación, no hay un trámite expreso previsto. Nosotros tenemos un sistema jurídico en que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad una norma. Nosotros como entendemos que es un tema que interviene el Colegio de Jueces de Rosario, se lo pedimos a un juez. El juez entendió que lo que correspondía era correrle un traslado o una especie de vista a la defensa del senador Transferri para que conteste. Esto ya se hizo, en estos días tendría que contestar y luego el juez tiene dos opciones. O contestar por escrito y hacer lugar a la audiencia o llamar a una audiencia en la que las partes discutamos la inconstitucionalidad de la audiencia. Como no hay un trámite no sabemos cuál va a ser el criterio que va a optar el juez, pero cualquiera de las dos formas que opte serán bienvenidas y esperamos que lo decida el juez. Ahora, pero es un poco raro que ustedes tengan que discutir con una persona a la cual quieren imputar la inconstitucionalidad. Es un artículo que el senador entiende que lo protege. Es un mecanismo que por lo menos, a ver, es obvio que no se van a poner de acuerdo en una audiencia. No, bueno, pero el derecho de defensa le otorga esa posibilidad a cualquier persona. Los derechos que tienen las personas que son investigadas, las tienen desde que son objeto de una investigación. O sea, desde que una persona empieza a ser investigada por un órgano fiscal, cuenta con una serie de derechos y entre esos derechos está el de ser oído. Nosotros entendemos que está bien que se lo escuche, sabemos lo que va a contestar, pero en base a eso el juez va a tener para hacer sitio de las dos campanadas con las cuales va a poder resolver. ¿Qué pasa si el juez no hace el lugar a la petición de ustedes? ¿Hay algún otro mecanismo a partir del cual luego se pueda llegar a realizar concretamente la imputación? Sí, como todas las resoluciones judiciales, tanto nosotros tenemos la vía recursiva, es decir, solicitar al Tribunal, al Colegio de Jueces de Segunda Instancia y en su caso a la Corte Suprema para que revise la rescisión del juez en este caso. Por eso las instancias son amplias, es una cuestión en la que se está discutiendo la validez de una norma constitucional y tiene una vía recursiva para que se entienda. Se puede solicitar a otros jueces que revisen lo que diga en este caso el juez que va a resolver en primera instancia. Más allá de que están esperando la contestación en estos días, ¿hay algún plazo en este sentido? No, no. Están los plazos del código para que los jueces dicten resoluciones. Nosotros entendemos que en 10 días tendría que estar la resolución, salvo que el juez por algún motivo exprese y diga que necesita un plazo mayor. Creemos que no tendría que excederse esos días. El Código Procesal Penal con su reforma ha cortado mucho los plazos de las investigaciones judiciales y entendemos que este es un caso en el cual la gravedad de la cuestión investigada merita que se resuelva con premura. Nosotros, después de que ustedes expusieron ante los senadores parte de la carga probatoria, lo que se puede, obviamente, después de que los pares del senador Traferri decidieron protegerlo en este caso, nosotros decíamos, bueno, hay que prestarle mucha atención a qué va a pasar con los fiscales a Papier Trageder y a quién más. Entendiendo que, sinceramente, hay varios casos en la provincia de Santa Fe en los cuales fiscales que han osado, entre muchas comillas, investigar a algunos senadores o a algunos referentes de la política han terminado o desplazados o rebajados o, inclusive, la propia legislatura tiene la potestad de ponerle la lupa al trabajo de los fiscales y poder sancionarlos a defensores oficiales y a fiscales. La pregunta es esta. ¿Qué pasó desde aquel desafuero que no fue de Traferri hasta el día de hoy? ¿Ustedes sintieron algún tipo de presión o todo continuó tranquilo, por decirlo de alguna forma? En alguna causa política y los políticos en ese sentido se defienden con esas armas que usted dice. Ha habido ciertos intentos de campaña de desprestigio hacia nosotros, ataques a través de la prensa por cuestiones que exceden mucho lo que es, lo que se puede decir de la causa. Yo me puedo expresar sobre la causa y manifestar lo que yo opine y contar lo que hay en la causa, pero cuando esas cuestiones van al ámbito personal o atacan a la persona, uno entiende que se está realizando un exceso en lo que se pretende. Nosotros somos funcionarios públicos, hemos aceptado el desafío de tener este tipo de investigaciones y no podemos frenar por qué nos puedan echar. La verdad es que la legislatura tiene la potestad de desplazarnos, tiene que tener una causa, pero ese hecho no nos puede a nosotros acobardar para poder seguir adelante una investigación en la que consideramos que tenemos evidencia más que suficiente. Cuando haya que prestar declaraciones, haya que dar explicaciones, las daremos como las damos todo el tiempo, primero a nuestras autoridades y segundo a quien las quiera escuchar, lo que nosotros sí tenemos, porque es una causa que, como decimos, por la trascendencia pública que tiene, la hemos consultado con nuestros superiores, con la fiscal regional, con el fiscal general, y ambos han avalado las evidencias que tenemos, por eso nosotros nos hemos embarcado en esta investigación. Creemos que sí, creemos que es nuestra obligación, y las presiones externas son las presiones lógicas de cuando uno intenta llegar o tener una investigación en la que toque la esfera de poder. Más allá de esto que comentás, en lo personal han sufrido algún tipo de amenazas o algo intimidante que pueda sugerir, más allá de presiones políticas obvias, que muchas veces las definimos como resortes de las corporaciones, pero en lo personal te ha pasado... Sí, hemos tenido, lo hemos denunciado en su momento, incluso hay causas abiertas en el MPA sobre amenazas que nos han llegado por distintas vías, amenazas porque, como usted sabe, saben que la causa no es solamente los fiscales y el senador que está vinculado con eso, sino que es un sinnúmero de personas que está vinculado, que incluso toca ciertos sectores del crimen organizado de Rosario. Nosotros hemos recibido amenazas, amedrentamiento, a través de un montón de días, a través de mensajes, a través de mensajeros, y bueno, por eso hemos incrementado un poco nuestra seguridad personal y sí hemos hecho las correspondientes denuncias y las causas se siguen su investigación, por supuesto que otros fiscales, porque en este caso nosotros seríamos víctimas. Yo por último quería preguntarle algo desde lo personal, ya sabemos que por supuesto es un conocedor del ámbito de lo jurídico, pero ¿qué le pasa como ciudadano ante la imposibilidad de llevar ante la justicia a un funcionario de estas características con todo el material probatorio con el cual dicen contar y tener? Bueno, es una cuestión que cuando nosotros empezamos sabemos, como operadores del derecho, y que conocemos que nuestra provincia tiene esa particularidad. Yo creo que las cuestiones sobre lo que pienso yo, lo que pienso una persona común, hay que verlas, si usted lee los comentarios de la gente que hay a las notas que salen por esta causa, se va a dar cuenta un poco de lo que piensa el ciudadano común. Que lo único que pide es que, en este caso un senador se siente adelante de la justicia y cumpla con lo que tiene que hacer cualquier ciudadano. Y creo que ese es el reclamo general que hay de toda la sociedad respecto de esto. Nadie está preocupando ni adelantando opinión sobre si Transferry es culpable o es inocente, porque eso lo va a definir un juez. Lo que exige la causa y lo que yo pretendo como ciudadano, y que es evidente si uno lee cualquier comentario de una persona desinteresada, es eso, es que los políticos no tengan ningún tipo de privilegio que exhala un ciudadano común, y cuando se tengan que sentar a dar explicaciones ante un juez, la den. Eso lo es. Doctor, ¿cuáles son los elementos más contundentes, en resumen, que ustedes tienen que los hace presumir de que el senador Transferry podría formar parte de una asociación ilícita vinculada al juego clandestino? En mi inicio recuerdo que ustedes han citado firmemente que el senador en su momento, en su declaración, dijo no conocer al empresario Leonardo Peity, eso se comprobó, que inclusive existieron reuniones presenciales entre ellos, ya que evidentemente se conocían, pero más allá de esos encuentros que ustedes citaron ya. Nosotros, él dice que lo conoció recién en 2019, nosotros pudimos acreditar que existían numerosas reuniones con él desde el año 2017. año 2017, en el cual Peity ya era investigado por gran cantidad de fiscales de MPA como uno de los encargados de regentear el juego clandestino de la provincia. Circunstancia que ya amerita poner la lupa sobre esa circunstancia, porque es la misma situación de cualquier político que se reúna con una persona que tiene una actividad ilícita conocida por todos. Sobre todo tenía una actividad ilícita a través del juego clandestino muy grande en San Lorenzo, Leonardo Peity, que es el lugar donde el senador Traferri es el lugar de origen y es el departamento al cual representa. En estos encuentros son encuentros muy particulares porque se dan en situaciones muy concretas y al menos desde la escucha, nosotros, repito, no tenemos escuchas del senador Traferri, pero sí de Peity, en la cual Peity, antes de encontrarse con Traferri, pasa a buscar dólares y circunstancias parecidas en las cuales a nosotros nos demuestra que existía un conocimiento y existiría un conocimiento interesado. Porque qué es lo que encontramos nosotros después. Nosotros encontramos que hay personas, que en este caso era Scatalini, Darío Scatalini, que estaban haciendo lobby para intentar que Peity pueda legalizar parte de su juego en la provincia de Santa Fe. Y acá nosotros se nos presenta una cuestión muy lógica, es decir, ¿cómo puede ser que se le esté tratando de legalizar el juego a una persona que desde hace años viene sufructuando el juego clandestino? Nosotros lo decimos siempre, y no es para hacer un escándalo, pero decimos, es como que hoy se esté discutiendo la legalización de la marihuana y se le pretende dar ese negocio, no sé, a los monos o al varado. Eso, esas situaciones, son situaciones que ringen con las obligaciones de una persona que es funcionario público y para nosotros demuestran que se formó toda una estructura, teniendo en cuenta después la declaración de Ponce-Assad, un montón de cuestiones que se fueron vinculando entre la influencia que tuvo el senador Traferri para que Patricia Cerjal sea fiscal regional de Rosario y que a partir de que Patricia Cerjal es fiscal de Rosario se empieza a tejer toda una serie de protección hacia Leonardo Peity, que evidentemente estaba digitada por él. Son un montón de cuestiones, un montón de evidencia similar, incluso no la vamos a adelantar ahora, pero sí hemos recolectado más evidencia en este tiempo, por eso creemos que lo que corresponde y lo que nosotros siempre decimos nosotros como acusadores, estamos convencidos de que tenemos elementos para imputar y llevar a juicio a una persona. Lo importante es que eso lo ve un juez, la imparcialidad de un juez, un juez nos escucha a nosotros, escuchará a Traferri y a su defensa, y que sea un juez el que determine si esa prueba es o no es suficiente para avanzar con la causa. Es bastante sencillo y es el juego de la democracia. Sí, por supuesto, una causa que además inicia, por lo menos en este ribete puntual, por un episodio trágico en Rosario, que ustedes fueron tirando un poco de los hilos y que tiene muchas sugerencias. Estaba recordando, mientras usted hacía parte del relato de algunos de los encuentros y del lobby de un exdiputado asesor de Traferri, una escucha de un secretario legislativo que habla con el propio empresario del juego clandestino, Leonardo Peity, diciéndole, bueno, ya está la reunión con el ministro de Justicia, con el senador Traferri, para ver lo tuyo. O sea, hay indicios muy fuertes, cuando vengas a Santa Fe trae dólares, de que ahí está ocurriendo algo bastante oscuro. En el marco del cuadro general que ustedes fueron trazando en lo que supuestamente es esta organización ilícita, ¿en dónde lo ubican a Traferri puntualmente? ¿Como organizador, como partícipe necesario, como el tipo que habilitaba de alguna forma o miraba para otro lado y permitía que eso suceda? ¿En qué cuadro o en qué figura lo ponen al senador Traferri? Nosotros cuando hicimos la imputación, la re-imputación de la asociación ilícita, lo ponemos junto a Peity y Patricio Serjal como los tres organizadores de esta asociación. Cada uno en su rol, Peity era la persona que explotaba expresamente el juego porque tenía la salita. Patricio Serjal permitía que el juego no se lo hallan ni que no se lo investigue, se le avisa el allanamiento. Y Traferri fue un poco el que orquestó toda esta cuestión teniendo el conocimiento, un conocimiento de hace años de Peity y el conocimiento de Serjal a partir de que este es fiscal regional. Creemos que ese es el rol que juega en la cual se desglosan un montón de delitos que se pueden investigar de que van desde incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta negociaciones incompatibles con la función pública que es un poco lo que nosotros, bueno, queremos desarrollar en el curso de una audiencia. Y sí es cierto lo que usted dice, que esto se da sobre un montón de cuestiones azarosas que parten de un hecho trágico como un homicidio y una investigación que había sobre extorsiones. En base a eso es como se va construyendo esta investigación a partir de la evidencia que va surgiendo de esos hechos y de una tarea muy pormenorizada de unir todas las piezas, bueno, en lo que es esta investigación madre. Hace poco se está discutiendo en la legislatura, hay varios proyectos de distintas fuerzas, hay uno del Ejecutivo inclusive, una cuestión vinculada al patrimonio de los funcionarios, sus declaraciones juradas y la posibilidad de todos los ciudadanos de poder acceder a ese patrimonio. Hoy la regulación en la provincia prácticamente hace imposible que cualquier ciudadano pueda acceder a una declaración jurada que tiene la obligación de presentar a un funcionario público. Ustedes le echaron, le pusieron la lupa sobre el patrimonio del senador Traferri y pudieron acceder a esa documentación siendo fiscales, ¿no? No, nosotros estamos vedados a avanzar en esos puntos de la investigación y eso es un poco el fundamento de por qué nosotros necesitamos que se nos permita avanzar, porque la garantía y las inmunidades que él tiene abarcan hasta esas cuestiones. Nosotros solamente podemos acceder a lo que es información que hay en las bases de datos públicas, o sea, uno... La misma que pueda acceder yo, digamos, o alguien... La misma que pueda acceder usted o cualquier persona que vaya a Catastro y pregunte qué inmuebles hay a nombre de tal persona, pero todo lo que sea profundizar y avanzar al respecto, nosotros no lo hemos podido hacer. Eso es una cuestión, es uno de los fundamentos por los cuales nosotros creemos que es necesario que nos permitan avanzar en la investigación y por otro lado que la sanción de la ley tendría que cualquier persona con un clic saber cuál es el patrimonio de cualquier funcionario público dentro de los que me incluyo porque yo todos los años tengo que presentar la declaración jurada sobre mis ingresos. Ahora, qué importante podría ser, por ejemplo, algo tan básico como ver y constatar si hubo algún tipo de movimiento extraño durante esos años en el patrimonio de una persona que está vinculada según su investigación y según lo que ustedes creen a una organización del juego ilegal, digamos, del juego clandestino. O sea, todas esas herramientas se hacen imposibles sin el desafuero. Exactamente. O sin que, en este caso, sin que nos habiliten ahora a investigar a nosotros a través de lo que le solicitamos a un juez. Y es muy claro eso. Nosotros tenemos que todo lo que construimos o toda la investigación que hay en base a Traferri es a través de los vínculos. O sea, todos nosotros lo pudimos sacar a través de la gente con la que él se fue vinculando en esta red de juego clandestino. Nunca podemos ir a lo que él tiene, por ejemplo, el contenido de su teléfono celular, en su caso hubiera sido la intercepción de sus comunicaciones, un allanamiento para buscar documentación que lo vincule. Todas estas cuestiones no las podemos hacer porque estamos franqueados por el obstáculo legal. Cuando el senador Traferri dice que ustedes son los delfines del ministro de seguridad y que lo que está sucediendo es una guerra política interna del justicialismo, ¿qué le contestan a esos dichos? Mire, nosotros lo mismo decían en la época en la que el ministro era Pujaro o Maxime Pujaro y trabajábamos causa de crimen organizado en la cual él se vinculaba. ...pedirlo y agradeciéndole mucho su tiempo repasando un poco algunos elementos y me quedé con esto último que usted decía, es decir, toda la investigación está basada en básicamente investigar a otros actores donde aparece Traferri porque a Traferri no le pueden sustraer el teléfono, le pueden pinchar una comunicación, no pueden allanarlo, no pueden estudiar su patrimonio, o sea que básicamente está blindado. Así todos ustedes construyen una imputación con un senador como supuestamente organizador de una situación ilícita. ¿Qué sería o qué posibilidades habría en el caso de que le den la derecha de avanzar a una investigación? No supone que tienen infinitas herramientas muchas más de las que tienen hoy por lo menos, ¿no? Sí, entendemos que sí y siempre con la cuestión de que ante cualquier solicitud hay un juez que lo va a controlar, por supuesto, el Ministerio Público no es que pueda hacer lo que quiera, cualquiera de estas cuestiones que se intrometan en la intimidad de una persona hay un juez que lo controla, que decide si es pertinente o no, siempre son cuestiones así, pero sí, la investigación está construida en base a eso y como yo decía es una investigación en cadena muy grande que viene a partir de una serie de investigaciones en las cuales hay un montón de imputados y eso despeja un poco cualquier duda sobre la intencionalidad política de la causa o sea, qué tiene que ver Zahín con el homicidio del casino con que Ayamo encontró un teléfono tirado en el cual había un mensaje que un empleado de la fiscalía se lo pasaba a una persona de una organización criminal son cuestiones que se fueron dando en la investigación y que tienen esa repercusión nosotros sabemos que cuando uno trata de avanzar en una investigación contra las esferas políticas va a haber una respuesta política y se va a tratar de ensuciar esto una cuestión es la evidencia que tenemos en la causa y los elementos que tenemos para imputar a Trasferri y otra cuestión que hay que diferenciar es el problema político que se generó a partir de esa investigación de eso nosotros somos totalmente ajenos y estamos totalmente al margen porque lo que nosotros hacemos es tratar de construir un caso con los elementos que tenemos volviendo a puntualizar que el primer elemento es ese teléfono que se encuentra en el episodio del casino City Center que fue en enero 2018 si no me equivoco 2019 2019 a partir de ese domicilio una persona encuentra un teléfono tirado en el lugar donde lo detienen a día para que usted vea lo que es el azar y esa persona se presenta acá en la fiscalía y dice mire encontré ese teléfono tirado y yo vi que en ese lugar detuvieron a una persona y estábamos nosotros y nos lo dieron a nosotros el teléfono y a partir de ahí se desencadenó una investigación muy grande por supuesto que no a partir de ahí pero eso sí fue la génesis de poder llegar a investigar a personas de la fiscalía de ahí se fue llegando hacia otro lugar doctor Ederi muchas gracias por su tiempo muy amable a ustedes muchas gracias por el espacio un saludo y un saludo un saludo y un saludo y